Bien, Gladys, como te iba diciendo, nosotros tenemos 14 años ya en esta lucha, pero formalmente como institución legalizada tenemos 11 años y vamos a cumplir ya con esta institución de formación ciudadana que fue constituida y fundada. Nosotros estamos luchando, entendiendo que la educación que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros niños, o nosotros como adultos al salir a la calle, estamos demostrando mucha falta de ética, moral y cívica y eso está produciendo que en la sociedad existan muchos males y conflictos sociales al relacionarnos. Y nosotros debemos de reaccionar para educar una juventud o una generación que sí pueda asumir lo que se llaman los valores morales, la ética y cívica, para que haya un comportamiento cívico, moral y ético en la conducta y en los comportamientos. Y así vamos a lograr que nuestra sociedad sea más civilizada y más avanzada. Es la mejor forma o la forma más idónea de nosotros conformar una sociedad que lleguemos al desarrollo en cuanto a los comportamientos civilizados. Y aquí tengo a mi hijo, a Luciano, que en la institución es el representante, representa a los adolescentes de todas esas charlas que hemos dado, más de 800 charlas a nivel nacional, donde tenemos un grupo amplio de jóvenes que le estamos dando seguimiento para que adquieran estos conocimientos. En este nuevo libro, que es la segunda edición, que viene para formar a los ciudadanos. Y con este libro pretendemos poner una escuela para formar a todo tipo de ciudadanos que vayan a ese local y los formamos a través de cursos, seminarios, talleres, certificados. Bien, José Miguel, ahí veo que tú quieres que mi hijo diga una palabra. Luciano Vázquez diga una palabra. Él le va a decir una palabra de soltación a los jóvenes a ver cuál es su idea. Cuando yo era niño, yo veía siempre a mi padre gastándose la vida haciendo su trabajo día y noche, amaneciendo cada mes, cada semana, cada día. No entendía mucho su propósito, literalmente. A mí, la verdad, no me interesaba. Pero luego, hoy lo miro, hoy me miro de frente y lo veo como un hombre honorable. ¿Por qué? Porque ni un hombre en la vida, ni un hombre, ha seguido este camino después de que los amigos, que ojo, lo digo, que mi padre me lo decía, cuando yo tenía apenas 11 años, que sus amigos solamente le decían que su camino nunca tenía nada, que su camino era un camino sin fin. Un, sin, sin nada. Sin futuro. Sin futuro. Así mismo. Eso duele, ¿verdad? Pero jamás vive un hombre que no le importara eso. Y aún así siguió, siguió adelante sin rendirse. Claro que hubo, hubo momentos en el que mi padre tuvo depresión por esos momentos. Pero hoy, hoy él llega a su meta. Y hoy vamos a ver cómo llega el punto máximo de todo. Recuerden, yo no soy, yo no soy el único adolescente que piensa en la moral y la ética. Sé que hay muchos, pero la mayoría no, no lo piensa. Porque la mayoría solamente están pensando en salir, en buscar novia, en divertirse su vida. No está nada mal eso. Pero también hay que ver en ese tono que tienen que ver, que también ahí tiene que haber moral, ética, cívica, todo eso, para que tengamos una sociedad más civilizada y bien. Esto es el mensaje que les dejo a los jóvenes, adolescentes y a los adultos, familias que me están viendo. Y un mensaje claro. Recuerden, no dejen, no dejen eso para, para, para mañana. Porque puede ser que se arrepientan. Recuerden, recuerden que ustedes, que sus hijos no son, no son los que los tienen que seguir. Si no, ustedes tienen que, tienen que darle el ejemplo a ellos, a que los sigan. Recuerden eso. No, no sean hipócritas. No digan, digan que, digan que, ah, que fulano esto y que, y que aquello y que esto. Y no lo olviden. Compártanlo. Sean felices y que Dios los bendiga a todos con este COVID-19. Me despido aquí. Qué linda palabra, Miguel, José Miguel, Gladie, Antonio. Mira que él está dando un consejo que realmente lo necesitamos. Nosotros como padres, muchas veces cometemos errores y queremos corregir a nosotros, a los hijos, los errores que nosotros cometemos porque ellos lo hacen. Entonces no tenemos que ir ahí, ellos nos enfrentan precisamente por eso. Nosotros le damos el mal ejemplo.